El PSOE va a presentar mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones de la región, así como en las Cortes de Castilla-La Mancha, exigiendo la retirada de las medidas de recorte que en materia educativa ha puesto en marcha el Gobierno de De Cospedal. Así lo ha anunciado hoy la Secretaria de Comunicación Socialista, Esther Padilla. Según Padilla, en la moción también se instará al Gobierno regional A que recupere el diálogo con los agentes sociales y los representantes del profesorado y que todas estas mociones que se vayan aprobando en los distintos niveles se den traslado a la presidenta de Castilla-La Mancha para que no tenga ninguna duda de cuál es la postura que se tiene en esta región. Para la responsable socialista, que cerca de mil profesores vayan a dejar de trabajar en centros educativos de la región va a tener consecuencias muy graves. Afecta a una peor atención a los alumnos, a los estudiantes de Castilla-La Mancha, de todos y cada uno de los municipios de esta región. Tendrá un aumento significativo en cuanto al desempleo en materia educativa, puesto que al no contratar interinos y a despedir, aparte de los que estaban contratados por el anterior Gobierno, evidentemente va a aumentar el desempleo en este sector, en el sector educativo. Y todo pasa, estas medidas evidentemente afectan al deterioro de la calidad educativa en esta región. Padilla también ha lamentado que la respuesta de De Cospedal y de otros dirigentes del Partido Popular como Vicente Tirado a las protestas de los profesores que están siendo apoyadas por muchos padres haya sido la de descalificarlos, tacharlos de irresponsables y la de achacar estas movilizaciones a cuestiones políticas. Claro que son cuestiones políticas, porque los ciudadanos están protestando contra los políticos del Partido Popular que hacen políticas de recorte. Y eso les guste o no a la señora de Cospedal y al señor Tirado, forma parte de la democracia. Por último, ha anunciado que el Grupo Socialista ha presentado 11 preguntas orales al consejero Marcial Marín para que expliquen las Cortes Regionales en profundidad y sin mentiras cómo van a afectar de verdad los recortes educativos.